sobre el cáncer de mama, la importancia de que acudan principalmente las mujeres a revisarse y se está lanzando también una campaña para que puedan acercarse a aquellas que quizá no lo han hecho nunca por cualquier tema económico, por algún tema de algún tabú, por cualquier situación, se trata de la campaña En Amor a tu Vida. Aquí le presentamos para que pueda aprovechar y revisarse porque lo más importante en caso de este cáncer es detectarlo a tiempo. En el marco del mes de la concientización y la lucha contra el cáncer de mama, el municipio de Aguascalientes presenta la campaña permanente En Amor a tu Vida, donde se dará apoyo a mujeres para que detecten de manera oportuna esta enfermedad. Para lograrlo es fundamental la detección oportuna a través de chequeos médicos regulares, el acceso a tratamientos efectivos y personalizados, el apoyo emocional y el apoyo psicológico para las mujeres y sus familias, la educación y la conciencia sobre el cáncer de mama y sus síntomas. Es por eso que queremos invitar a todas las mujeres y sus familias a unirse a esta lucha, a la lucha por la vida, por la salud y por el bienestar de todas nosotras, todos nosotros, las familias y por la salud mental de todos los seres que vivimos aquí en Aguascalientes. El arranque de esta campaña fue con la realización de 80 mastografías gratuitas en una unidad móvil que sirve para llevar este servicio a los lugares donde más lo necesite la ciudadanía. Leo, por segunda ocasión, hace un énfasis muy importante en acciones de salud. Su primera postura fue ser el primer municipio de Aguascalientes en tener un Instituto Municipal de Salud Mental, que ha sido un éxito porque era una necesidad muy sentida y ha tenido una cobertura y un trabajo muy sentido en toda la población. Muchas gracias por eso. Y ahora los pones también la muestra a todos los municipios con esta campaña permanente de detección de cáncer. Además, instalaron buzones en distintas sedes para que las mujeres que deseen participar en este programa puedan expresar sus motivos para recibir los apoyos, donde los requisitos se debe de mencionar su proceso con este padecimiento, tipo de apoyo que solicita, datos personales y no haber recibido algún apoyo por parte de otra asociación civil del mismo tema. Axel García, Bambas Noticias.